Bueno, fue inesperado. La temporada final tan mencionada de Outlander salió al aire el sábado con las escenas de violación más gráficas y perturbadoras que hayan salido al aire en la historia de la televisión. No fue solo la tortura física, sino la psicológica. Fue violación de hombres y realmente esto no se ve mucho. No fue solo una escena, sino muchas en el transcurso de dos episodios. ¿Difícil de ver? Ni siquiera podría describirlo. Tras la controversia por la reciente escena de violación en el Juego de Tronos, que perturbó profundamente a algunos televidentes, incluyendo a un senador, quienes se comprometieron a no ver la serie, parecía bastante predecible que habría un fuerte golpe contra Outlander. La violación en el Juego de Tronos duró menos de 30 segundos y ni siquiera se vio el asalto en sí. Outlander mostró mucho.